Buenos días desde las carreteras del desierto. Aquí comienza nuestro road trip por el Atlas marroquí. Voy a realizar un viaje de varios días por la cordillera del Atlas, uniendo Marrakech con el desierto. El Atlas es un sistema montañoso de más de 2.000 kilómetros que ocupa el noroeste de África, cuyas carreteras se han convertido en una de las rutas más populares por los amantes de los road trips. Lo que hace del Atlas un viaje tan especial es el patrimonio cultural que encontramos siguiendo estas carreteras. Estamos en territorio bereber, una cultura que se remonta a la época antigua y que a lo largo de siglos ha ido creando sus ciudades y desarrollando sus tradiciones a lo largo del Atlas. Una de sus expresiones artísticas más bellas son sus casars, palabra bereber que significa ciudadela, y que son recintos amurallados que en su interior solían albergar una medina. El material principal de construcción era el adobe, por lo que sufrían mucho el paso del tiempo. De hecho, a la carretera del Atlas se la conoce como la ruta de las mil casvas, muchas de las cuales se pueden visitar por dentro, como la casva de Amridil, una de las más grandes y mejor conservadas. La casva Teulet, a pesar del mal estado exterior, guarda alguna de las estancias interiores más bellas de cuantas fortificaciones encontraremos en el Atlas. ¿Qué os ha parecido? Bonito, ¿verdad? Pues esto acaba de empezar, porque en las carreteras marroquíes vais a encontrar paisajes, cultura, patrimonio, tradiciones. Vamos, que la ruta 66, esa tan famosa, no le llega ni a la suela de los zapatos del Atlas marroquí. Pero sin duda, la fortificación más bella de todas las que jalonan las carreteras del Atlas es el casar de Aitben Haddu. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este castillo ha sido escenario de muchas películas de Hollywood, como Lorenz de Arabia, Gladiator o Alejandro Macri. De hecho, las dos torres de la fachada no son originales de la época. Fueron añadidas por el equipo de producción de la película Lorenz de Arabia. Como utilizaron las mismas técnicas de construcción de los originales bereberes y respetaron totalmente la estructura en su diseño, las han mantenido como parte del conjunto histórico, ya que ni el ojo más entrenador descubriría que ahí hay un añadido hecho para una película. La mejor experiencia que podéis vivir en un road trip por el Atlas es mirar por la ventanilla del coche, contemplar los miles de paisajes que Marruecos nos regala y vivir la sensación de sentirte pequeño. Muy, muy pequeño. Y así hasta que un día te encuentras con la primera duna, momento en el cual termina tu viaje por el Atlas y comienza una nueva aventura por el desierto.